Corazoncito roto, ya volví a latir Que la vida no pasa por este desliz Corazoncito roto, tienes que seguir Que el mundo no se acaba solo por sufrir Te amo y a la vez, te odio no puede ser Estos dos choques de sentimientos No quiero volver a verte, pero el corazón no lo entiende Se ha convertido en masoquista Su pulso débil es y la teme los que ayer Solo por un bendito cabrillo Y está al borde de la muerte, pero que el día de su suerte Para recuperar su palpita Corazoncito roto, ya volví a latir Que la vida no pasa por este desliz Corazoncito roto, tienes que seguir La vida no se acaba, ya deja de sufrir Ya para de sufrir por esa mujer, papá Sé que no tengo suerte en el amor Tranquilo, si tú lo dices Su pulso débil es y la teme los que ayer Solo por un bendito cabrillo Solo por un bendito cabrillo Y está al borde de la muerte, pero que el día de su suerte Para recuperar su palpita Corazoncito roto, ya volví a latir Que la vida no pasa por este desliz Corazoncito roto, tienes que seguir Que el mundo no se acaba, menos por un sufrir Corazoncito roto, ya volví a latir Que la vida no pasa por este desliz Corazoncito roto, tienes que seguir Que la vida no acaba, menos por un sufrir Corazoncito roto, ya volví a latir La vida no se acaba, menos por un sufrir Corazoncito roto, tienes que seguir Que la vida no pasa, menos por un sufrir El amor es así Un día estamos bien, otro día estamos mal Pero hay que seguir Con que te lo diga Pedro Acosta Yeah, 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 yeah Oh baby